¿Qué tal amigos? Nos encontramos con uno de los primeros aficionados que está dentro del estadio, el señor Thomas Phillips, y justo es su 15 Super Bowl, lleva 45 años apoyando a los Kansas City Chiefs, y por fin se le hizo, así que vamos a ver qué tal, cómo disfruta de la aventura en Miami. How has it been, the trip, everything? It's been wonderful. After 15 years, this is a great experience again to come back with my buddies to see the Chiefs after 50 years. The first Super Bowl the Chiefs played in, a homeboy of mine, Cecil Belser, played in it when we beat the Vikings, and I had a chance to see his ring. But he's deceased now, he passed on a couple of years ago, but there are a lot of guys, and I see Bobby Bell every now and then, Lamar Hunt, because we're on the club level, because I'm with season ticket holders with a friend of mine, so we get all the Chiefs game. Así que él ha disfrutado de los partidos de los Kansas City Chiefs por muchísimos años, tiene varios de sus amigos, y de hecho ya ha visto el anillo de los Kansas City Chiefs, bueno, el que ahora ya tienen, pero hoy viene apoyando a Kansas City, y dice que hay una razón por la cual Kansas City ha ganado los partidos, que ha ganado. What's the number one reason that the Kansas City Chiefs were able to come back against the Texans? My home. What was that? My home. Escucharon el nombre del momento, creo que ese nombre lo he escuchado por todo, I mean, todo Miami, porque todos dicen que el motivo que Kansas City va a ganar es por Patrick Mahomes. That's right, Patrick Mahomes is the man. He and Andy Reid have put together a real good program, and believe it or not, we're gonna win this one tonight. Mahomes, that's the reason we're here. Así que allí lo tienen, el motivo del que están aquí es por Patrick Mahomes, ellos van a ganar hoy. Está muy seguro de ello, y por ello está presente. A pesar de que acaba de completar cuatro términos de quimioterapia, el señor dice que regresa porque hoy celebra el campeonato, y reciben otro anillo. Another ring. Another ring. We're gonna get another ring, Kansas City. Be the second ring in 50 years, so we need it. We got the Lamar Hunt trophy a couple of weeks ago, and now we're looking to get the big bad one. Bueno, allí lo tienen, nosotros continuamos por acá para ver qué tan optimistas continúan todos los aficionados.